En el uso de la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, gracias presidente. Bueno, creo que más allá de algunos comentarios insidiosos que han habido durante el día, creo que presidente, usted ha tenido una conducta hoy que nos... No sé si nos gratificó o qué, pero de alguna manera creo que supo interpretar que estábamos en presencia de un gran escándalo. Chateaba con el diputado Martín Soria respecto a los grandes escándalos de la Cámara y le puedo asegurar, señor presidente, que nunca viví lo que viví en el día de hoy. Y cuando pienso, o cuando pensaba durante la tarde, porque la verdad es que a mí me conmocionó muchísimo lo que pasó, que en estas bancas se sentaron tipos como Llanarte, Hipólito Yrigoyen, José Mármol, Aferata, Belé Sarfiel, Nicolás Repeto, Luisa Espeña, Bernardo Yrigoyen, José Hernández, el perito Francisco Moreno, bueno, tantísimos hombres, prohombres, de la historia de nuestra argentinidad. Es algo que a mí me llena de compromisos en ese recinto. Le puedo asegurar, señor presidente, que vivir estos meses de pandemia desde la Cámara de la computadora es lo peor que me ha pasado en mi vida. Lo peor que me ha pasado en mi vida. No tiene nada que ver trabajar de esta manera con la forma en que uno está acostumbrado a parlamentar. Para mí esto ha sido un suplicio. Y en ese orden, entonces digo, es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir. Y coincido con las apreciaciones que ha hecho la diputada Lospenato en el sentido de que nosotros no podemos simplemente aceptar una renuncia. Nosotros tenemos que hacer que esta cuestión, este hecho del día de hoy, nos convoque a una introspección respecto a una suerte de código ético en cuanto a de qué manera debemos tener un comportamiento acorde con la sociedad en esta nueva realidad que tenemos de trabajar por las redes. Porque hasta acá, hasta resultaban graciosas algunas circunstancias. Pero honestamente, señor Presidente, cuando uno advierte en qué contexto a veces se hacen algunas gracias o nos descuidamos, creo que nos tenemos que interpelar. Creo que nos tenemos que interpelar. Nosotros no podemos bajo ningún punto de vista decir esto se resolvió con una renuncia. Creo que la obligación de todos los que vamos a continuar ocupando estos cargos tiene que ser la de una interpelación profunda que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a que la sociedad no nos siga mirando de la manera en la que hoy nos ha visto. Porque más allá de que ha sido una actitud individual, esta actitud individual nos mancha como cuerpo colegiado. Nosotros somos un cuerpo colegiado. Y lo que haga uno, aunque no nos guste, sí, sí, también conforma un prejuicio o conforma una opinión por parte de la sociedad que nosotros tenemos que tener la grandeza, la capacidad de aceptar y corregir. Así que, señor presidente, en lo que a mí respecta, además de agradecerle a mi bloque por esta responsabilidad, comprometerme a trabajar intensamente para que todos los que hoy nos hemos sentido tan abotornados podamos sentirnos expresados en una decisión que tenemos que tomar. No podemos seguir pensando solamente en nosotros y en la mejor manera y seguir siendo tan egocéntricos y mirándonos el ombligo todo el tiempo. Es demasiado el sufrimiento que está padeciendo nuestra gente, la gente de todos nosotros, con distintos reclamos, pero es demasiado el sufrimiento como para que nosotros dejemos pasar este tipo de cuestiones. Así que, presidente, comparto de que más allá de la renuncia que obviamente debe ser aceptada, debemos hacer un trabajo que nos permita trabajar en las redes de manera digna. Gracias. Gracias, diputada Camaño.